Ya estamos en los últimos minutos de AM Noticias, pero no sin antes irnos a retomar cómo está la situación en Ucrania, Sofía. Exactamente, seguimos hablando de un centro recuperado en uno de los principales puntos del holocausto. Como ven en pantalla, esto fue lo que encontraron estas últimas investigaciones. Centenares de dientes de oro en una ciudad recuperada de los rusos. El Ministerio de Defensa de Ucrania comunicó el día de ayer martes a través de su cuenta de Twitter que la policía encontró una cámara de tortura en la ciudad recuperada de Pizki-Rabizki, en la región oriental de Kharkiv. Y la institución calificó el hallazgo como un mini-osquich, debido a que entre los objetos hallados había, como ven en pantalla, un envase con centenares de dientes de oro. Según informó Sergi Volnibon, el jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional en la región de Kharkiv, en un comunicado en Facebook que fue citado por la CNN, lo siguiente. Después de la liberación del pueblo de Pizki-Rabizki, los residentes locales informaron a la policía de que en el sótano de una de estas casas había cautivos. Los residentes locales, soldados de la ATO, de la operación antiterrorista y también prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del Departamento de Policía del país expresó que los residentes de la zona escucharon constantes gritos provenientes del edificio donde se descubrió esta cámara de tortura. Y además también, bueno, explicó que ya se ha comenzado la investigación para conocer a fondo qué fue lo que sucedió finalmente, ¿no? Con esta escalofriante información. En el tuit, el Ministerio de Defensa explica que también se encontró una cámara de gas que se colocaba en la cabeza de una de las víctimas, ¿no? Que se cubría con un trapo humeante y se enterraba viva y el mensaje finaliza con la pregunta sobre cuántas cámaras de tortura más van a ser encontradas en Ucrania ocupada, ¿no? Esto fue lo que dijeron por parte del Ministerio de Defensa ucraniano que dio a conocer esta información que realmente es estremecedora.